bueno entonces así es como ha quedado esto ya vean entonces esto fue lo que hizo falta un pedacito entonces de aquí para allá quedó continuado esto espero que vayan a ver este vídeo les vaya a gustar y pues vean nomás como ha quedado esto se ve muy bonito y todo por aquí en la cocina vamos a dar a conocer a mostrar todo esto así estamos haciendo un pedacito de vídeo por aquí para este vean como cargo mi mano entonces miren ustedes así es como ha quedado esto todo esto se ha pintado todo por aquí y todo por aquí vean ustedes así que este poquito de como ver óxido que resalta ahí es porque anteriormente estaba todo tiznado todo todo este ahumado la pared la pared entonces este es por eso que con lo blanco se resalta lo quemado a ustedes entonces vean aquí ya cómo se ve esto todo muy bonito y para allá igual así que todavía ahí se ve que está marta vean aquí ya quedó bonito pintadito todo aquí ya quedó muy bonito todo aquí todo en la ventana hasta arriba así que ahí igual se ve el resalto de como ver ahumado todavía porque como hasta ahí llegaba el humo checan ustedes cómo se ve y daniel vean cómo han ya terminamos va daniel ya aquí ya aquí ya limpiando la carneta eso ya estamos presentes nuevamente así es como tengo un nuevo vídeo ahí no esto no lo vamos a hacer muy largo es un pedazo no bueno pero en rimba está haciendo un poquito de video ajá ya dando a conocer cómo se ve todo esto bueno dando gracias siempre bueno pues gracias a mi yerno que pensó hacer esto va lo agradezco bastante va porque realmente nosotros no nos podemos alcanzar no hacerlo va ajá pero gracias a él él lo pensó y se comunicó no sé con quien fue que se comunicó con marta ah vaya entonces ajá sí entonces gracias a él y siempre que se cuida su trabajo donde quiera y tal vez de repente pronto nos veremos así es ajá bueno la verdad que pues muchas gracias ahí a Alexander que pues es el novio de marta él ha mandado para este repellar algo por aquí en la cocina sí me dijo o sea me dijo marta que pues le dijo a o sea él le dijo a marta que pues me dijera que pues que pintaranos todo esta parte de aquí ajá todo esos lugarcitos todos esos sentaderos todas esas mesitas del polletón todo bien de este lo que es allá donde ponen las ollas y todo entonces pues eso mismo hicimos verdad entonces vean ustedes este aquí está mi mamá y yo también lo estoy agradeciendo a mi yerno verdad te doy gracias a él por estar en la casa ajá bueno y muchas bendiciones a él va y que se me cuida donde quiera que yo de encuentro trabajando va y bendiciones para él para toda su familia así es muchas bendiciones y que se me cuida bastante va un fuerte abrazo para él y para toda su familia también y también un fuerte abrazo un fuerte saludo para Ángel Blanco también y que se me cuida bastante bueno mis dos cuñados que todos en su trabajo donde quiera que esté trabajando va un fuerte abrazo para él a Ángel Blanco y para toda su familia y que se me cuida bastante donde quiera que hacen así es yo le mando un fuerte abrazo para mis dos cuñados así es bueno entonces también yo le doy saludos también y lo agradezco también a mi yerno Ángel Blanco porque también que por él tenemos lo que es la cocina él mandó hacer la cocina ahorita los dos yernos están apoyando pues gracias a Dios también eso bueno entonces Daniel está un poco pintado pero ahí vamos verdad Daniel ah es que este quería pintarse para ver vean entonces como ha quedado todo aquí en la pared aquí ya como se ve todo muy bonito como les estaba diciendo esta parte fue lo que faltó y estamos haciendo el video que pues porque él dijo que quería ver el video entonces este no hay nada por qué esconder aquí todo va públicamente vean entonces ahora ya para allá quedó bien repelladito bien arregladito bien calidad y pues ahora vean ustedes un nuevo cambio por aquí en la cocina y una parte del corredor verdad Daniel ahí está Daniel que también laboró para hacer esto ahora como les voy a dar la última pasadita de enfoque por aquí hay un poco video todavía que pues aquí vean ustedes aquí quedó ya todo bien bonito por aquí igual solo que esto que se ve negro aquí abajo es el piso ustedes entonces aquí esto es la parte de donde está detenido el polletón aquí está esta parte lo repellamos igual bien bonito la pared de la ventana igual todo y incluso hasta esto también se repelló todo los sentaderitos esos ahí entonces ahí como les estaba diciendo esa parte que resalta ahí y es este lo que es el lo ahumado que estaba anteriormente de la pared resaltó por lo blanco entonces es por eso que se ve así pero no pasa nada no pasa nada que ahí pues se va a ir componiendo poco a poco va entonces vean ustedes muy bonito por aquí ahora vamos a ir a ver ya están lavando todas las cosas ese fideito le va a dar a los perritos si ese le va a dar a los perritos ah va entonces si ya lo vimos ya lo vimos ahí están ellos y ellos también necesitan algo exactamente bueno vamos a ir a ver allá porque están lavando una parte de las cosas que se utilizó se trabajó ahí está vean ahí están lavando una parte de las cosas están bastante como les dijera manchados de eso pero igual vean ustedes igual cargo las manos yo también también vean miren todo aquí 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 estamos viendo que pues ya están lavando si 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 no no se va a secar verdad que si ¿quién te come huevos? ¿quién está comiendo huevos? el Firulais el Firulais come huevos bueno ahí están lavando ya eso mariposa 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 la mesa también va que la mesa este esos dos perritos fueron los perritos que pues se vinieron de pasada ahí están vean no sé si por este por comida andan vagando en la calle o este porque este andan así perdidos no se va ustedes pero aquí entraron y pues aquí vean ustedes le están dando comida los perritos de aquí de la casa nunca les va a hacer falta la comida eso esos dos perrones vean ustedes unos que están ahí unos orejos estos orejos no sé de quién serán tienen tortillas aquí se les tira tortillas sí porque como se le da comida a los demás entonces también se le tiene que dar a los demás ajá ajá no se puede dar a todos los de nosotros no pues ellos también necesitan algo de comida exacto eso es muy cierto o sea que ellos pues quizás andan en busca de sus comiditas porque como hay muchos chuchos callejeros hoy se le puede llamar así ajá o sea que ellos pues prácticamente por falta de comida es que andan vagando o sea se le puede llamar así mejor dicho nosotros los chapines así estamos acostumbrados a decirlo mil disculpas si este quizás lo dije con una palabra así como quien diga muy pesadita pero nosotros así estamos acostumbrados a decir aquí ajá ajá porque nosotros cuando vemos perritos así en la calle decimos que pues andan andan o sea callejeando se le puede llamar así por falta de comida entonces como se vinieron ahí está así entonces pues como entraron aquí pues entonces les está dando comida a ustedes que quede claro esto y pues ahí está daniel lavando la plancha todo vean pura leche así que nosotros nos vamos a despedir muchachos mil bendiciones espero que les vaya a gustar el video no sale saludito siempre por ahí siempre y muchas gracias por el apoyo que siempre nos han dado nos han brindado a nuestro canal esperamos que sigamos saliendo mucho más adelante entonces nosotros nos despedimos nos vemos adiós